¿Qué es el aporte de las grandes fortunas? Se trata de un proyecto de ley que fue presentado por un grupo de diputados del partido oficialista llamado Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. Su objetivo es ayudar a contener los efectos de la pandemia con un aporte que se hará por única vez y que alcanzará exclusivamente a personas humanas de elevado nivel patrimonial. Es decir, a aquellos que declararon una riqueza superior a 200 millones de pesos. Se aplicará sobre los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. El porcentaje de aporte que hará cada ciudadano se incrementa según el alcance de su patrimonio. A mayor riqueza, mayor impuesto. Se calcula que impactará en 12.000 contribuyentes. La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario tiene previsto recaudar más de 300.000 millones de pesos que se destinarán para comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las pymes con subsidios y créditos, urbanizar barrios populares, hacer obras y equipar a YPF y financiar el relanzamiento del plan Progresar. Sin embargo, hay sectores que rechazan el proyecto El 25 de septiembre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, tras cinco reuniones de debate, firmó el dictamen para el proyecto de ley. El 18 de noviembre, la ley recibió media sanción de la Cámara de Diputados y espera ser sancionada en la Cámara de Senadores. Por secretaría, se hará lectura del resultado. 133 afirmativos, 115 negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. En consideración En consideración A veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para más información, visita diputados.gov.ar ¡Gracias!